Un saludo, muy buenos días. La agencia cubana de noticias desde el Palacio de Convenciones, acá en la capital cubana, porque acaba de ser constituida la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular y ratificado hace segundos a Esteban Lazo como presidente del Parlamento cubano y a Ana María Mari Machado como vicepresidenta y a Miriam Brito como secretaria. Estas son personas que han estado al frente del legislativo en la última legislatura, todas personas con experiencia como ha sido destacado en el plenario. Esta mañana también los diputados conocerán cuáles son las propuestas para integrar al Consejo de Estado y las propuestas después de haber sido consultadas para presidente, primer vicepresidente y vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba. Esto estará sucediendo en breve, pero los resultados no se estarán dando hasta mañana 19 de abril. No obstante, esta mañana hemos conversado con algunos de los 605 diputados electos que asumieron sus cargos hoy en La Habana. Escuchemos qué nos dicen. Soy delegada de base por el municipio de Playa. Fui seleccionada en las asambleas de nominación y posteriormente elegida como delegada de mi circunscripción. En la Asamblea Municipal del Poder Popular fui seleccionada como precandidata a diputada de la Asamblea Nacional y finalmente por el voto del pueblo fui elegida diputada de la Asamblea Nacional que se ha constituido hoy en este marno evento que representa un orgullo y un honor para todos nosotros ya que consideramos que representa un hito en la historia de nuestra nación. Soy diputado por el municipio de Caimanera, en Guantánamo y estoy muy feliz de tener esta oportunidad de servirle a mi país, de defender los principios de nuestra revolución, su carácter socialista y sobre todo las ideas de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Es un momento diferente, muy importante. Marca, creo, considero que la continuidad de nuestro proceso revolucionario en el que tenemos que ser la voz del pueblo. Tenemos que defender nuestros principios por sobre todas las cosas en un mundo muy convulso, globalizado, neoliberal. Creo que también la juventud debe inmiscuirse más en este tipo de procesos porque estaríamos dando continuidad a la revolución, al proceso histórico, a continuar con el legado de nuestras figuras históricas, ya sea desde Fidel, Raúl y la continuidad que se le pueda seguir dando ahora a este proceso revolucionario. Creo también que es de gran valor aportar ideas frescas, ideas nuevas, pero siempre desde la base de que somos un país que somos socialistas, de que tenemos que seguir cuidando nuestro proceso revolucionario cada día. Como siempre le decimos, ya usted lo escuchó, estos son los criterios y sentimientos de los diputados que acaban de asumir en la legislatura cubana. Esta es la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Reciba y espere todos los detalles a través de la agencia cubana de noticias. Esta es nuestra cobertura. Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, están abiertas para sus comentarios. Los estamos esperando. También puede seguirnos minuto a minuto a través de www.acn.cu, la web de la agencia cubana de noticias. ¡Gracias!